Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño, que toditos los días invadé mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño, que toditos los días invadé mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Día a día Día a día Gracias por ver el video.